ah aventura vaya que andamos con Hola Te voy a entrevistar Ella es la policía Ella es la policía Ella es la policía Vaya pues Ahí vengo ¿Para qué lo quieres poner? Porque es la policía Vamos a tomar la foto Yo en el video les voy a tomar Sí ¿Y dónde se van a tomar la foto? Vamos a hacer que mi carro No ¿Ya? Espérate, la voy a armar para que No 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 Lo meteo. Lo meteo. Ellos van a ver. ¿Es el descanso? Sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Anto. Aquí, sí. Aquí me voló que es el que un pan. Después lo vas a decir. ¿Es elante? Esperando el Mente. Ahí no quedo, ¿focas? No. Antes. ¿Assiva? Vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video